¿Reforzarán seguridad en el Estadio Santos Laguna luego de la trifulca en Querétaro? Autoridades del gobierno de Coahuila del municipio de Torreón y representante del club Santos Laguna anunciaron que serán reforzadas las acciones de seguridad y prevención de estrategias en el estadio luego de los hechos de violencia que se registraron el fin de semana pasado en el Estadio Corregidora durante el partido de Querétaro contra Atlas. El gobernador Miguel Riquelme, quien en primera instancia lamentó la violencia ocurrida en el perjuicio de las familias y la afición de ambos equipos, calificó a los responsables como criminales que bajo el amparo de una playera de fútbol realizan acciones en contra de la paz social de la misma forma señaló que extienden su solaridad para los gobiernos de Jalisco y Querétaro con quienes se mantienen comunicaciones institucionales para coordinar esfuerzos que en contra de la violencia y la delincuencia en todas sus modalidades enviamos nuestra solidaridad a la afición y a los dos gobernadores tanto Enrique Alfaro como a Mauricio Curi a los familiares sobre todo a los quienes fueron heridos de quienes fueron salvajemente golpeados aquí mi reconocimiento a la afición del Atlas y de los gallos blancos del Querétaro que son gente buena, no tenemos por qué condenar al fútbol mexicano son criminales que atentaron con una sociedad buena, con una afición buena además con equipos que han dado ejemplo pues el Atlas fue campeón del fútbol mexicano entonces lamentamos y condenamos los hechos aprendamos de la tragedia, fueron sus palabras en ese sentido hizo una reflexión de la dinámica de protección ciudadana que se tiene en el estadio de Santos Laguna en el que cada partido se despliegan al menos 800 efectivos de seguridad pública, privada y de organización del estadio para evitar precisamente trifulcas o hechos que afecten a los asistentes especialmente al tomar en cuenta que se trata de espectáculos familiares y en el que hay personas importantes señaló que en ese sentido será el próximo miércoles cuando las autoridades del club Santos Laguna realicen una nueva mesa de análisis de condiciones de seguridad al interior y exterior del estadio Corona encuentro en el que habrá de evaluar lo que se hace hasta el momento y las áreas de oportunidad en materia de protocolos y planes de contingencia reforzaremos las medidas de seguridad en el estadio porque hoy en día no es cuidar a la afición es cuidar a las familias que de bien van y asisten a un espectáculo como lo es el fútbol mexicano este miércoles nos reuniremos con la directiva del club estaremos analizando todos los protocolos que se maneja en el estadio manifestó el gobierno de Coahuila y representantes del club Santos Laguna y hasta aquí el video no olvides suscribirte y dejar tu like ahí abajo no olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte al canal